La región del norte, noreste, oriente, además de la península de Yucatán, en la parte del noroeste, que por cierto les mando saludos, gracias por seguirnos, recuerden que este es su espacio, bueno, les platico que las condiciones son de cielo totalmente despejado, varían las temperaturas de forma drástica, máximas temperaturas Hermosillo y Culiacán en los 29, 30 grados centígrados, sin embargo, solamente amaneciendo con menos 3 grados en Chihuahua, 0 en la parte de Ciudad Juárez, las máximas 16, 15 grados centígrados, solamente en la parte de Durango, como podemos ver, bueno, alguna ligera posibilidad de lluvia en la parte de Tijuana, 22, 24 en la parte de La Paz, en la región del noreste, cielos en general despejados a medio nublados con posibilidad de lluvia de forma moderada, mínimas temperaturas muy frías, solamente en un dígito 5, 6 grados centígrados, las máximas 9 en Saltillo, 9 en Monterrey, también 9 en la parte de Matamoros, muchísimo frío, mientras tanto mucho mejor en Tampico, 14 grados, 11 en Ciudad Victoria, todos los factores en conjunto están generando esta fuerte inestabilidad, iniciando el próximo 2014, principalmente en estos puntos, con temperaturas vaya que congelantes en la parte del centro norte, muy nublado para Querétaro, no se diga en la parte de Aguascalientes, Guanajuato, Pachuca, con posibilidad de precipitación, Tlaxcala, despejado a medio nublado, sin lluvia máxima a los 17 grados centígrados, sin embargo, en las playas, bueno, en Puerto Vallarta, los que están disfrutando por allá en Manzanillo, Colima, también no se descarta la posibilidad de lluvia, mucho más nublado, en la parte de Colima, máximas temperaturas, bueno, 24 por Puerto Vallarta, mucho calor por allá en Manzanillo, 28 la máxima temperatura, y un panorama muy distinto en la parte de Acapulco, Guerrero e Ixtapa, cielos bastante despejados, muy poca nubosidad, máximas temperaturas por encima, a los 60 grados centígrados, inclusive llegando a los 33, en Ixtapa, 22 en la parte de Morelia, Toluca, como ya es costumbre, amaneciendo más frío que aquí en la ciudad de México, solamente con 2 grados centígrados, pero ya por la tarde 20, 23 aquí en la Ciudad de México, recibiremos muy bien este 2014, con temperatura, sí, ligeramente fresca, abrigarnos muy bien, pero con muchísimo sol, sin posibilidad de lluvia, ciudad de la terna primavera, despejado a medio nublado, sin posibilidad de lluvia, sureste y península, precipitaciones rápidamente, recuerden seguirnos en noticierostelevisa.com, con el pronóstico del tiempo hasta los fines de semana, y por ahí podrán saber también cuál es mi Twitter, para que estemos en contacto muy, pero muy directo, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.